Esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame, incubadora de empresas que realizamos cada semana y nuestro siguiente emprendedor es Jorge Enrique Riveros de Soluciones Twister. Es una empresa que desarrolla tecnología mediante el apoyo de la ingeniería y la innovación actualmente desarrolla bajo la marca Punto Lavado, autolavados inteligentes mediante el modelo de algunas máquinas vending o sistema temporizador con monedero. Así que bienvenido Jorge Enrique, qué rico tenerlo acá en esta maratón de emprendimiento y por qué es importante, y usted lo dice así categóricamente, por qué es importante que un emprendedor identifique para qué es bueno. Bien, gracias por la invitación a todos. ¿Por qué es importante? Porque uno encuentra ese para qué, ese por qué personal y le da ese sello a la empresa. Ese para qué, para qué éramos buenos en Twister, para qué era bueno Jorge, para fabricar y hacer equipos, ¿cierto? Para desarrollar tecnología. ¿Cómo? A través de procesos de innovación. Entonces nos fuimos cada vez retando y mejorando a desarrollar esos procesos y esos mecanismos de innovación y llevarlos a través de la ingeniería al desarrollo de equipos. Entonces encontramos ese para qué. No desarrollábamos solo equipos, sino que le dimos ese toque. ¿Para qué somos buenos? ¿En qué nos vamos a convertir? ¿Cuál es el sello de Twister? Y por eso encontramos ese para qué. Hay algo que es muy importante que usted resalta, Jorge Enrique, y es esa triada, esa alianza que debe existir, ese trabajo estrecho entre universidad, empresa y Estado. ¿Por qué mencionan ustedes ese tema acá? Voy a poner un ejemplo, Juan Carlos. Twister cuando nace tiene como ese principio difícil de todos los emprendimientos de hacer las cosas solo. Y se encuentra en un universo donde hay competidores, donde uno no sabe dónde ubicarse, en qué espectro estar. Cuando uno, por ejemplo, en Medellín encuentra Ruta N, que es esa alianza de Estado, entonces encontramos que la innovación es un nicho. Entonces ahí cabe Twister. Y encontramos la alianza de la universidad con la Universidad de Medellín. Actualmente con la Universidad de Medellín desarrollamos una patente en sistemas de extracción de material particulado para el sector cerámico y ya estamos en proceso de acreditación de la patente. Y esa es la alianza, esas son las alianzas. Tenemos, estamos afianzando para este año todos más procesos de investigación, con Ruta N, llegar a más empresas. Entonces eso nos ha fortalecido. Jorge Enrique, ¿por qué cuando yo voy a emprender debo ser muy ágil y no esperar el momento perfecto? La innovación nos enseña, pues yo actualmente estoy haciendo una maestría en innovación en la Universidad de Medellín y nos enseña, prototipado rápido. O sea, salgamos. No nos dé miedo a equivocarnos. Es importante hacerlo rápido. Si nos equivocamos, tampoco importa. Rápido, reciclemos lo que hay que sacar, las conclusiones y vamos, vamos adelante. Lo voy a dejar en este momento con Liliana Gallego, que es la directora de Créame, incubadora de empresas, porque ella le tiene algunas preguntas y además las que formulan los emprendedores a través de las redes sociales y del canal de YouTube. Jorge Enrique, qué bueno saber que un emprendedor se ha integrado con la universidad y ha logrado hacer una investigación que da resultados. ¿Por qué no nos cuentas un poquito cómo ha sido esa experiencia? ¿Cómo los emprendedores pueden apoyarse en las universidades para hacer investigación, que desarrolle innovación? Bien. A nosotros nos preguntan con mucha frecuencia eso y es, ¿cuál es la diferencia entre un centro de investigación y Twister? Es que nosotros no podemos demorarnos para sacar al mercado 10 años o publicar, porque nosotros tenemos que sacar una patente para venderla y para hacer dinero con nuestros desarrollos. Los que no se pueden llevar a patente o a modelo de utilidad salen al mercado, pero a convertirse rápidamente en productos exitosos que se puedan vender. Entonces, ¿la universidad qué hace? A las universidades les interesa captar esas patentes, porque obviamente están brindando un apoyo a estos estudiantes, están haciendo trabajar los centros de investigación, pues estamos mejorando procesos, tanto ellos nos retroalimentan a nosotros como nosotros les validamos a ellos los centros de investigación. Y bueno, digamos que esa es la apuesta que le hace la universidad, a encontrar en la calle elementos que hagan crecer esos centros de investigación. Bueno, tú eres un gran aliado y un partner para el desarrollo de nuevas oportunidades y de nuevos productos o servicios. ¿Cómo se comercializan los productos y los servicios de tu empresa? Bueno, a nosotros nos llaman compañías y nos dicen, Jorge, tenemos un problema en tal tema. Nosotros nos hemos ido especializando, digamos, material particulado inicialmente, ese fue nuestro nicho de mercado, control de humos, polvos y gases. Entonces, hemos tenido equipos con gran éxito en el sector y empresas como Corona, Roca, New Estetic, para control de partículas. Otros textiles hemos hecho apps para las apps, las hemos desarrollado a través de Ruta N, y no ha sido solo Twister, sino en apoyo con otros expertos para mejorar la experiencia del sector textil de una empresa de acá reconocida en la ciudad. ¿Podrías decirle hoy a los emprendedores que hacer investigación enfocado en innovación es rentable? Total, total. Ese es, digamos que ese es el paso a seguir. Eso es lo que tenemos que vencer en estos momentos de tanta información que tenemos es profundizar un poco. O sea, el emprendedor tiene que ir un poco más allá, estudiar. La innovación no se hace solo con una brillante idea, no, hay que generar unos protocolos, hay que aprender y obviamente tiene unos métodos de investigación para eso. Jorge Enrique, finalmente mirando a esa cámara de la derecha, nos va a decir por qué hacer negocios con su empresa de Soluciones Twister. Bien, Soluciones Twister es la empresa que se caracteriza por hacer desarrollos a través de ingeniería e innovación que promueven el desarrollo en las compañías, no solo monetario, sino también de otros indicadores. Nos ha pasado el caso de indicadores ambientales, indicadores de salud ocupacional. O sea, nosotros ayudamos a las compañías a convertir esas necesidades o esas falencias que tienen en esas oportunidades de generar nuevos procesos y nuevos equipos. Los invitamos a que visiten nuestras redes, nuestra página y muchas gracias por invitarnos. Jorge Enrique Rivero de Soluciones Twister, muchas gracias por haber estado con nosotros. Y vamos a la conclusión que nos tiene Liliana Gallego como especialista en ese tema de emprendimiento a través de esta conversación que tuvimos con Jorge. Bueno, yo creo que con Jorge Enrique tenemos varios puntos a tratar. El hecho de integrarse con la universidad, de hacer investigación, de comercializar innovación, ya de hecho eso es un gran aprendizaje. Pero yo no quiero dejar pasar por alto algo que nos dice Juan Carlos muy importante y es definitivamente prueba rápidamente, la prueba técnica y la prueba contra el mercado, prueba y error hace la diferencia y equivocarse no es fracasar, es un paso más hacia el éxito.